No somos iguales en nuestro gobierno, no hay nadie como García Luna, nuestro gobierno no se tortura como se hacía en los gobiernos anteriores, porque eso no se reconoce. Ya en nuestro gobierno el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, como era antes, porque eso se regatea de otras cosas. Entonces, que no hay impunidad, en el caso de Ayotzinapa se ofreció una investigación a fondo y se dio todas las facilidades a los encargados de reconstruir los hechos, de identificar a los presuntos responsables y se va a castigar a todos, los responsables de estas atrocidades. Acaba de darse a conocer este documental de la señora Cáser. Imagínense, ¿en manos de quién estábamos? ¿En manos de quién estábamos? ¿Para qué? Por... Por... Así...